¡Gracias! ¡Gracias! Yo siempre les he dicho que cada quien tiene su propia montaña, y su propia montaña es sus metas y sus sueños. Inspirar niñas a que logren lo que ellas quieran ser, yo creo que ese es el verdadero reto, a que suban la montaña que ellas quieran subir. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Adelante! ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo lo desarrollaste platicando? ¡Gracias! Calientan su agua, algunas veces con un talón en los árboles, y es un proyecto que es implementable en las comunidades de personas de Ojo. Ya les quiero decir de que sigan sus sueños, de que lo hagan con amor, confianza y con determinación, porque en un futuro serán un gran orgullo. ¡Gracias! 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 Felicitar la verdad a todas las chiquitas que se dan la oportunidad de soñar, a todas las grandes que se dan la oportunidad de reconectar con su niña interna y a Barbie por dejarnos soñar durante estos 60 años a muchas mujeres. Unos brillan poco y otras de ellas, niñas de felicidad.